La Estatua de la Libertad es uno de los monumentos más reconocibles y venerados del mundo. Pero, ¿cuánto sabes de él? Muchas personas viajan miles de kilómetros para ver este increíble edificio en la cima de esta isla, pero no es solo su tamaño, sino también las historias interesantes. Aquí encontrarás 10 datos que quizás no sabías sobre la Estatua de la Libertad. Su corona simboliza cada uno de los siete rayos de la corona, representa los siete mares y los siete continentes del mundo. Se dice que es un símbolo de la idea universal de libertad, no solo una cuestión de moda. Origen francés. De hecho, la cabeza de la estatua permaneció en la Exposición Universal de París poco antes de que el gobierno francés se la entregara a Estados Unidos para conmemorar los 100 años de la Guerra de la Independencia y la amistad entre ambos países. Era un faro. Si crees que era algo más que un hierro grande sin ningún uso, estás equivocado. Durante algún tiempo se utilizó como faro para guiar a los barcos a regresar a casa después de un largo viaje por el mar. En 1980, Ido se comprobó que la cabeza estaba a 60 centímetros del centro. Nadie puede encender la antorcha. En 1916, el monumento fue destruido por enemigos alemanes y desde entonces nadie se ha enterado. Tal vez es hora de solucionar este problema. La Estatua de la Libertad desafía la creencia popular de que un rayo no puede caer dos veces en el mismo lugar. Fue alcanzado por 600 rayos, lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que se trata de una gran pieza de hierro. Ha sido liberado. Aunque no podrás verlos, hay cadenas rotas en los pies de la estatua que representan el escape del país de la opresión y la esclavitud. Además, pone con el pie derecho para entrar en una nueva era de libertad. Es verde. El color único de la imagen se debe a la oxidación del cobre, aunque parece pintura. De hecho, el metal está ligeramente dañado y oxidado. El tamaño de la imagen es increíble. De altura tiene 93 metros y tiene en peso de 225 toneladas. Disponible en muchas películas, el problema es que suele usarse en películas de terror. La estatua fue destrozada el día de la independencia 1996, aunque lo mismo ha sucedido con muchas otras películas. La antorcha estaba cubierta de oro de 24 quilates cuando fue restaurada en 1986. En su mano izquierda, libertad sostiene símbolos que representan la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La fecha de publicación está escrita en placas de números romanos. 4 de julio de 1776. La organización del traslado de la estatua de Francia a Estados Unidos, el presupuesto y la decisión de la ciudad donde se ubicaría fueron los principales problemas a los que se enfrentó el editor del diario New York World, Joseph Pulitzer, a quienes debe enfrentar. Gracias por ver el video. Suscríbete y compártelo. Expresa tu opinión en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.